Un hombre de ocupación barbero fue asesinado a bala en hecho sucedido en la noche del miércoles en la carrera 16 con calle Primera, esquina de la invasión La Guitarra, en el municipio de Codazzi, departamento del Cesar. La víctima de este hecho responde al nombre de Giancarlos Bayarino Peña, de 23 años, conocido como calle 13, residente en el barrio Margaritas 1, el cual inicialmente estaba departiendo en un establecimiento abierto al público y se dirigía con tres personas en una motocicleta Best de placas ZUS 57A por la carrera 16 con calle Primera y de repente se apareció un sujeto que estaba vestido completamente de negro, quien sin mediar palabra le disparó y huyó. En ese momento el barbero como pudo se bajó del vehículo, salió corriendo y se desplomó. Sus acompañantes trataron de auxiliarlo pero ya era demasiado tarde y en cuestión de minutos arribaron las patrullas de la Policía Nacional quienes recolectaron algunos testimonios. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía hicieron las averiguaciones del caso y la inspección técnica al cadáver a fin de trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor. Pide justicia por la vida de mi hijo. Mi hijo no se metía con nadie, aunque hace dos años tenía un problema con un señor porque él siempre peleaba y me dañaba las cosas y el hijo no vivía más en mi casa. Y de ahí vino un problema con ese señor, él le pegó al señor en la cabeza y se le llevaron para el hospital. Hace dos años que quería que le diera plata, yo le iba a responder, pero se lanzaron contra mí y él siempre me decía que donde lo encontraba lo mataba, pero yo sé que el señor puede, no sé si tendrá, tendrá manos ahí, no sé, solamente Dios sabe y tenía una relación que sé que viene la relación de la muerte de mi hijo puede ser por la, por el esposo de mi sobrina, porque vivía con mi sobrina. Tiene dos meses, está viviendo con ella y el esposo de mi sobrina vive en Bogotá, que también sé que es una persona en la forma como me habló en un audio. De verdad no sé, de verdad no sé, simplemente sé que me lo mataron anoche a las 11 de la noche. ¿Qué hacía tu hijo? ¿Qué hacía tu hijo? Él estaba trabajando en una peluquería, creo que al lado de, de por ahí por el centro, no sé muy bien, porque yo trabajo dependiente, casi no, soy una mujer que mantengo trabajando, arruinando mi a domicilio y lo único que yo pido es justicia, que la fiscalía se investigue la muerte de mi hija, bien investigada, que se ponga la, la, que yo siempre iba, cuando me lo maltrataba siempre ponía la denuncia, que ese señor siempre me lo, me lo, me le pegaba y le pido a la, a la justicia divina que aclare que fue quien es el asesino de mi hijo, porque no voy a juzgar a nadie, el único que tiene derecho a juzgar es Dios, yo no, soy una hija de Dios y no puedo juzgar a nadie, solo pido justicia por mi hijo. Este medio de comunicación pudo conocer que Jean Carlos Bayarino Peña era indiciado por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego el 22 de septiembre de 2017 en Codazzi Cesar. El comandante de policía Cesar, coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, respecto al caso, informó, personal de modelo de vigilantes por cuadrantes encuentra sin vida a la víctima atendida en el suelo, quien presentó tres impactos de arma de fuego. Lo que se dice es que se encontraba departiendo con otras personas cuando fue abordada por un sujeto. La verdad es que yo ahí no sé, no sé porque mi nieto venía y me visitó el martes, cariñoso, él trabajaba en una barbería, no sé, tenía una mujer, no sé, dice la hija mía, no sé, no sé, no sé, pero para mí era un muchacho sano. ¿Qué hacía él por estos lugares en esas horas de la noche? Que andaba con un tío de la mujer, el tío de la mujer, pues quien lo trajo. ¿Lo traía para su casa? Lo traía para acá, que a beber, lo convidó y él invitó a la hermana, como la hermana va para Bucaramanga, le dijo, vamos india, vamos a salir y ella dijo, no, porque yo tengo que madrugar y yo no voy a salir. Y eso me dijo mi nieta. Entonces ya por ahí le avisaron como a las once de la noche que ahí lo habían matado. ¿Qué le pide usted a las autoridades? A que investiguen, que investiguen bien, como fue la muerte del pelado, porque el pelado era sano, porque lo conocen y lo conocieron para allá donde él vive, donde él vive y la abuela de la mujer también. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad, obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.